Yo no sé qué pasará si este amor voy a perder Yo presiento que mi ser contigo se quedará Sé que eres esa ilusión Sí, lo he quitado hasta hacerme llorar Eres tú, ese amor que me dio su corazón El calor que me das es un sueño para mí Eres tú, esa dicha que tanto imaginé Sé muy bien que a tu lado por siempre viviré Yo no sé qué pasará si este amor voy a perder Yo presiento que mi ser contigo se quedará Sé que eres esa ilusión Sí, lo he quitado hasta hacerme llorar Eres tú, ese amor que me dio su corazón El calor que me das es un sueño para mí Eres tú, esa dicha que tanto imaginé Sé muy bien que a tu lado por siempre viviré Eres tú, ese amor que me dio su corazón El calor que me da es un sueño para mí Eres tú, esa dicha que tanto imaginé Una vez y otra vez recordando para siempre Una vez y otra vez Una vez y otra vez los momentos que viví A tu lado mi amor soy feliz Como nunca antes lo fui Una vez y otra vez yo te quiero Más y más En tus ojos vi y comprendí que ni siquiera el tiempo Y más tú, ese amor que es tan libre y fuerte como el viento El viento Por eso, ese amor que me da es un sueño para mí Porque sé que también tú así me quieres a mí Una vez y otra vez Una vez y otra vez recordando para siempre Una vez y otra vez los momentos que viví A tu lado mi amor soy feliz Como nunca antes lo fui Una vez y otra vez yo te quiero más y más Yo solo a ti podré quererte así Viviendo de esta manera Y seré Ya lo sé El amor que siempre se espera Y por eso es tan inmenso y tan profundo este cariño para ti Porque sé que también tú así me quieres a mí Una vez y otra vez Una vez y otra vez recordando para siempre Una vez y otra vez los momentos que viví A tu lado mi amor soy feliz Como nunca antes lo fui Una vez y otra vez Una vez y otra vez yo te quiero más y más Una vez y otra vez recordando para siempre Una vez y otra vez los momentos que viví ¡Gracias! 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 ¡Gracias!